Yesui Yesu, tu revista virtual, y en esta oportunidad presentamos la fábula del caballo y el cerdito, y la moraleja, y aunque se pierdan, batallas. Fábula del caballo y el cerdito Un rico hacendado coleccionaba caballos, y solo le faltaba uno de determinada raza. Un día se dio cuenta que su vecino tenía este determinado caballo, así que trató día tras día de convencerlo de que se lo vendiera, hasta que por fin lo consiguió. Un mes después que hiciera la compra, el caballo enfermó, y llamó al veterinario, quien le dijo, Su caballo tiene un virus, y es necesario que tome este medicamento por tres días consecutivos. Luego de ese tiempo, veremos si ha mejorado. Si no lo ha hecho, entonces no queda más remedio que sacrificarlo. Un cerdito escuchaba la conversación. Al día siguiente, después que el veterinario le dio el medicamento al caballo y se fue, el cerdito se acercó a él y le dijo, Fuerza amigo, ¡Fuerza amigo, levántate de ahí, si no vas a ser sacrificado! Al otro día, luego que el veterinario le dio el medicamento al caballo y se fue, el cerdito nuevamente se acercó a éste y le dijo, ¡Vamos, vamos, mi gran amigo, levántate, si no vas a morir! ¡Vamos, anímate, yo te ayudo! Al tercer día, el caballo recibió su medicamento, y el veterinario, al no ver gran mejoría en él, le dijo al hacendado, probablemente vamos a tener que sacrificarlo mañana, porque puede contagiarle el virus a los demás caballos. Cuando los dos hombres se fueron, el cerdito se acercó al caballo y le dijo, ¡Vamos, amigo, es ahora o nunca, ya no queda más tiempo, ¡Ánimo, fuerza, yo te ayudo! ¡Vamos, uno, dos, tres, despacio, ya casi! ¡Eso es, eso es, ahora corre despacio! ¡Más rápido, más rápido, fantástico, lo lograste, amigo! ¡Corre, corre, corre, ¡venciste, campeón! ¡Bravo! En eso, regresa el hacendado, dispuesto a sacrificar al caballo, y lo ve corriendo, y dice, ¡Milagro, milagro, el caballo mejoró! ¡Milagro, hay que hacer una fiesta! ¡Vamos a matar a este cerdito para festejarlo! Moraleja, es bueno ayudar a los demás mientras no se arriesgue el pellejo. Y aunque se pierdan batallas, Moraleja, un soldado destacado en la selva recibe una carta de su novia desde Lima. La carta decía lo siguiente, Querido Luis, ya no puedo continuar con esta relación. La distancia que nos separa es demasiado grande. Tengo que admitir que te he sido infiel tres veces desde que te fuiste, y creo que ni tú ni yo nos merecemos esto. Lo siento. Por favor, devuélveme la foto que te envié. Con mucho amor. María, el soldado muy herido, le pidió a todos sus compañeros del batallón que le regalaran fotos de sus novias, hermanas, amigas, tías y primas. Junto con la foto de María, incluyó todas esas otras fotos que había recolectado de sus amigos. Había 89 fotos en el sobre y una nota que decía, María, perdóname, pero no puedo recordar quién eres. Por favor, busca tu foto en el paquete y me devuelves el resto. Luis Moraleja, aún derrotado, hay que saber golpear al enemigo. Yesui Yesu, tu revista virtual. Por favor, suscríbete a mi canal de YouTube. Muchas gracias. Y hasta otra oportunidad.